Famosos, buenas noches. Obviamente se dieron cuenta de que Aristeo no está en la casa. Yo tengo un mensaje de su parte que voy a compartir con ustedes. Aquí está. Amigos míos, compañeros de la casa de los famosos, los voy a extrañar mucho. Les envío este mensaje para decirles que no voy a poder continuar con ustedes. Me hubiera gustado mucho, pero hay razones personales por las que no puedo continuar en la competencia. Les envío un fuerte abrazo a todos, bendiciones. Los voy a extrañar de verdad a todos con sus ocurrencias. Los quiero, no puedo continuar. Las razones son personales, espero que les vaya increíble y que lo sigan disfrutando. No se lo tomen personal. Cuídense mucho y bendiciones. ¡Los vamos, David! ¿Ya lo vieron, famosos? Aristeo está bien, son razones personales. Él tuvo que resolver y muy importante, nada tiene que ver con su familia ni con él, todos están bien. Por mí es todo, buenas noches y los veo el domingo. ¡Aplausos! Yo tengo mi teoría, que es algo legal y que viene de Azteca, porque antes de entrar aquí, dos días antes, inclusive en el hotel estuvo aclarando. Vaya que es un golpe grande para todos en la casa, pero los invitamos para que el próximo domingo no se pierdan la edición especial de la Casa de los Famosos Jimena con la curva de la vida de Juan Rivera. Así es, y la cena denominados y por supuesto el árbol de la suerte. Nos vemos el próximo domingo.